¿Has soñado alguna vez que en una misma web conozcas Brewers, puedas comprar sus cervezas y tengas acceso online a formación para hacer cerveza? Este es tu sitio, muy pronto, en nuestra web. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es The Brewers Factory y queremos enseñarte cómo funciona el mundo craft beer. Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a The Brewers Factory. Estamos en el día del birrandas. Estamos en América, así que hoy toca Good Morning, How Are You? Estamos en Estados Unidos cubriendo Minnesota. Pero antes, antes de empezar con este pedazo de podcast, a mi lado, como siempre, Alfred, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, hermano. Pues muy contento porque hemos visto un estado con webs muy chulas, latas increíbles... Y mucha, mucha, mucha historia. Y mucha, mucha historia, exacto. Pero antes, recordaros una cosa y es que mañana, mañana miércoles, cumpliremos 46 entrevistas aquí en The Brewers Factory a 46 Brewers diferentes en las que, bueno, pues hemos aprendido un poquito tanto nosotros como seguramente vosotros. Y esto, lo bueno de esto es que no para. Vamos a seguir cubriendo noticias porque la idea es poder seguir haciendo una entrevista semanal en The Brewers Factory. Total. Hemos hecho entrevistas, por lo tanto, como decías tú, a Brewers, a blogs, a gente del sector. Y la verdad que hemos aprendido mucho en cada una de ellas. Pero antes, muchísimas gracias a cada una de ellas, a cada una de las 46 personas con la que hemos hablado. En algunas incluso con más. Con más, exacto. Gracias por todo lo que nos habéis enseñado. Gracias por compartir vuestros momentos con nosotros. Y gracias por esa conexión, por esa continuidad de relación que hemos mantenido después de estas entrevistas, pues hablando con muchísimas de estos entrevistados y manteniendo pues en algunos casos hasta una relación de amistad. Total, total. Y también gracias por dejarnos entrar a vuestra casa, a vuestra Brewery y poder ver cómo trabajáis. Pero ahora sí vamos a hablar un poquito del estado, de este magnífico estado. Alfred, si te digo Minnesota, ¿qué te viene a la cabeza? Pues mucha cerveza, mucha cerveza. Y si no es cerveza, ¿qué te viene a la cabeza? Yo es que cuando oigo Minnesota no puedo dejar de relacionarlo, perdonad, con Ricky Rubio. ¿Ricky Rubio? Hombre, se fue del Barça para jugar en Minnesota. Guay. Es el hombre que más veces ha roto la rodilla, pobre hombre. Bueno. Pero bueno, ahora está despuntando. Bueno, volviendo al tema que nos atañe, vamos a hablar de cerveza, que es lo que importa. Y empezamos con la primera Brewery, que es Summit Brewing Company, ¿vale? Que es una cervecera que se fundó allá por el 1986. No sé nada de eso, ¿eh? Yo no había ni nacido. Y se fundó por Mark Strutut, ¿vale? ¿Con qué motivo se fundó? Pues para crear cervezas artesanales inspiradas en las tradicionales e ingredientes de elaboración de las cervezas antiguas. Es decir, ya en el 86 había un tío que quería hacer lo que anteriormente estaba haciendo. Es decir, que siempre nos hemos basado en el método tradicional, en los orígenes, en el mundo viejo, ¿vale? Haciendo pues cervezas que tenían cuerpo, que sabían pues bien, ¿no? Sí. ¿Y qué es a día de hoy Summit Brewing Company, después de 30 años de producir cerveza? Pues lo mismo, siguen haciendo recetas tradicionales con ingredientes modernos de todo el mundo. O sea, dándoles un toque personal, un toque moderno, pero manteniendo la tradición, la manera de hacer antigua y que les ha servido muy bien. Pero creo que tampoco es muy antigua su lata, ¿no? Que también estamos viendo ahora mismo y es una lata muy chula, ¿eh? Pero si te fijas, en su lata te marcan un poco, digamos, el mapa de Minnesota, tal, no sé qué. Con el lobo grande. Con vikingos y con tal. O sea, basándose un poco en lo tradicional, ¿no? Vamos a hablar de Dakota Soul, que es una de sus cervezas más importantes, es una de los emblemas y, bueno, pues es una Barley muy, muy, muy prometedora, en la cual pues podemos ver que no es muy lupulada, sí que es muy malteada y con un color muy clarito, ¿vale? Es una cerveza de 4,8 grados de alcohol, perdonad, y 28 ibus, ¿vale? Perfecto. Como maltas, ¿qué utilizan? Utilizan Moravian 37 y Carapils y como lúpulos Saz y Loral. Todas las cervezas que utilizan lúpulo Saz, o casi todas, ya te indican que es una cerveza poco lupulada, porque es un lúpulo muy suavecito. Es un lúpulo muy suave, ¿vale? Y que porta ese poco amargor o sabor a lúpulo en la cerveza, ¿no? Porque tampoco deja de ser una mala cerveza. Correcto. No es una mala cerveza por el hecho de ser una Laguer o una Pils. Al contrario, son las que más cuestan de producir. Pasamos a la siguiente brewery, que es Lake Superior Brewing Company, ¿vale? Esta se originó en 1994. Aquí ya había nacido yo, tú no, ¿vale? Y es la productora de cerveza artesanal más premiada de la región de Minnesota, ¿vale? Bueno, también te voy a decir que me quedaba poco para salir. Te quedaba poco, dos añitos, no son pocos, ¿eh? Bueno, entonces, es lo que te decía, es la productora de cerveza artesanal más premiada de la región de Minnesota, ¿vale? Y están muy repartidos tanto en Minnesota como en Wisconsin, ¿vale? Perfecto. Aquel estado que ya hablamos de él y podéis consultarlo más atrás y saber pues qué cerveceras habían allí y cómo se trabaja ahí y las historias que hay allí. Sí, correcto. Entonces, vamos a hablar de una de sus cervezas que es la Kaya Koltz, ¿vale? Que son los habitantes de Colonia y Alemania. Pueden llamarnos, a todos los que son americanos, estadounidenses feos, ¿no? Por elaborar una variación de esta cerveza ligera y crujiente. Y, bueno, ya todos sabéis que es un estilo alemán. Pues ellos lo han reconvertido un poco al estilo americano, haciendo una cerveza diferente. Una cerveza de 5 grados y 22 Ibux, con un toque un poquito más de lúpulo, ¿vale? Todos los lúpulos alemanes, eso sí, pero bueno, es un rollo diferente el que le han querido dar a este estilo. O sea, semejarle un poco a Alemania, pero con toques americanos, ¿no? Correcto. Entonces, algo diferente. Leeds Bridge Brewing Company. Pues en 2008, Brad, Dan, Trevor y Jim fueron los que originalmente fundaron la empresa, ¿vale? Esta Brewery, que empezó como empiezan todas. Haciendo cerveza para los amigos, haciendo cerveza para los familiares, jugando, ¿no? Para ellos mismos, hay que investigar un poco de qué va el sector, cómo hacer cerveza, ¿no? Pues como empezamos la gran mayoría y, bueno, en este caso han hecho una Brewery también. Hasta que un día, un día de septiembre del 2008, en plena crisis, alguien les dice, oye, quiero un barril de cerveza, de esta cerveza tuya, para pincharla en mi bar. Toma. Y ahí a los... Empiezan a lo grande, ¿eh? Exacto. Y ahí a los cuatro se les abre la mente y dicen, oye, tío, vamos a hacer una Brewery. Y en 2010, pues empezaron a producir en una nueva ubicación, mucho más grande, mucho más espaciosa, en la que poder, pues, realizar todas las pruebas y poder producir a gran escala. Genial. Tienen el taproom operativo más antiguo del estado de Minnesota, porque hay que recordar que hasta 2011 no se aprobó una ley para que hubieran brewpubs y taprooms en Minnesota. Vale. Así que es el más antiguo de Minnesota. Y un poquito es esto lo que marca la diferencia en esta Brewery, ¿no? El tema de que la espontaneidad de poder realizar algo para tus amigos y que de repente alguien te venga y te diga, yo quiero un barril de esta cerveza tuya. Hombre, al principio impresiona, la verdad, ¿eh? Porque es en plan, si estás haciendo para tus amigos y de repente te viene alguien que tiene cara y ojos, ¿no? Es una cervecera y tal, que pinchan cerveza y te dicen a ti de hacer cerveza, pues es algo en plan impacta al principio, ¿no? Correcto. Y te dice, oye, pues no estamos haciendo las cosas mal. Sí, yo creo que al final te impacta y te da alas para volar. Exacto. Oye, voy a decir una cosa aquí en el podcast y es que a raíz de estar hablando tanto de Estados Unidos y demás, me he apuntado a inglés. Me he apuntado a inglés para poder mejorar muchísimo más mi conocimiento sobre las breweries americanas y hacer podcast de mayor calidad. Ahora que estamos acabando, ahora he decidido esto. Perfecto, bueno, tardaba cuenta tarde, pero bueno, bueno. Nos han hecho falta unos cuantos estados, pero ahora lo hemos conseguido. Volviendo un poco al tema que nos atañe, la cerveza que vamos a hablar de Elite Bridge Brewery es la Farm Girl Saison, que son 5,5 grados de alcohol y 12 Ibux, una cerveza ligeramente carbonatada, moderadamente dulce y de cuerpo medio. Perfecto, es una cerveza que tiene buena pinta y encima la lata es chula. Es impresionante, es una lata vintage. Ahora sí que te lo compro esto, ¿ves? Te lo compraría diciendo que sí que es vintage porque la persona que sale es una mujer con un cesto de mimbre y la verdad que mola mucho la lata. Mola mucho la lata como también mola mucho la siguiente briuli que es Schell's Beer, ¿vale? Es una cervecera que tiene algo diferente. A ver, cuéntanos. Mira, es que todo lo que se necesitó para fundar esta cervecera fue un alemán sediento, un maestro cervecero y mucha pasión por la cerveza artesana. Otro alemán vemos aquí, ¿eh? Exacto, exacto. ¿Qué pasó? Que cuando Otto decidió convertirse en el gerente de Schell's Beer, hizo que el negocio floreciera bajo su protección y corrieron muchos riesgos, porque los corrieron para poder crear una buena brewery. Sí, pero valió la pena para la cervecería, porque al final salió una cervecera con cara y ojos, una cervecera que sabía cuidar el producto. Bien madurada, ¿no? Porque habían pensado bien el proyecto, habían pensado bien cómo hacer las cervezas y entonces cuando lo piensas todo bien e investigas, sale algo bueno. Si te digo el año en el que estoy hablando de a día de hoy, no te lo crees. A ver, dime. 1919. ¿Ah, sí? 1919 era la fecha en la que se impuso la Prohibición Nacional sobre la producción, la importación, el transporte y la venta de alcohol. Esta brewery ya existía en aquel momento, tuvo que cerrar a causa de esta ley que surgió y ya en 1933, que es cuando se levanta la ley del alcohol, se derroga y ya puedes volver a producir. Es decir, Shell Brewing Company estuvieron afortunados de mantener sus puertas abiertas y de seguir a flote como una de las pocas breweries que pudo mantenerse al azote que dio la ley de protección del alcohol o la ley de prohibición del alcohol. Vale. ¿Qué pasó? Que después de 140 años, de un purrao de años, ¿vale? En 2002, Shell hizo la mayor inversión en la historia de la compañía con la compra de Grindelb Beer y muchas otras nuevas empresas que siguieron a esta compra, ¿no? Entonces decidieron ir comprando cerveceras pequeñas hasta que reunieron la leyenda que continúa una vez más en la botella y es Shell's Beer. Sin dejar de ser cerveza artesana. Es una cervecera artesana que han trabajado duro y que se fundó en 1860. No te lo pierdas. Bueno, en América es otro rollo, ¿no? Ahí ya las cerveceras, a lo mejor para estas fechas, es como decir aquí 2004, ¿no? Más o menos. Correcto. Impresionante, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pues vamos con la cerveza. Venga. La Pils, ¿vale? Es una Pilsner de estilo bávaro, ¿eh? Todo recuerda un poco al alemán y es que tiene 5 grados de alcohol y 35 Ibux. A mí lo que me sorprende es la cantidad de Ibux que tiene esta Pils. Es una Pils muy lupulada para ser, eso, una Pils. Sí. Y yo creo que es una cerveza con mucho cuerpo de malta, acentuado con un refrescante sabor a lúpulo y es una verdadera cerveza Pilsner de estilo europeo que se yergue con sus parientes de cuerpo más ligero y bajo el lúpulo, aunque yo aquí discrepo, creo que es un poquito mediana el lúpulo. Vale, perfecto. Una buena cerveza y la etiqueta es la verdad que... ¿Qué te parece eso? Te iba a decir, ¿eh? Es muy atractiva, es muy... Vintage. Bueno, es algo más rollo, acorde con su historia, ¿no? Y sí, sí, es algo muy chulo que no podéis dejar de ver y entrar en su web porque tiene una web muy bien cuidada, ¿eh? Muy bien cuidada, a mí me ha gustado mucho. Creo que de todas las que hay en Minnesota es una de las que más me ha gustado. Vale, genial. Siguiente brewery, Kinney Crack Brewery, ¿vale? Es la primera fábrica de cerveza oficial de Rochester, que es una pequeña población. de Minnesota. Bueno, ellos también sufrieron la prohibición del alcohol, ¿vale? La última cervecería de Rochester en Minnesota fue cerrada en 1922, como te comentaba antes, por los temas de la prohibición. Y esta gente abrió dos días después de que se levantara otra vez el tema de poder producir cerveza en 1933. Ya lo tenían todo listo, preparado para cuando tal... Venga, arrancamos, ¿no? Es tal cual. Y hoy son más comprometidos con brindarle a la comunidad cervecera artesana cerveza más fresca y de mejor calidad. Vale. Y bueno, pues aparte de esto intentan transmitirte toda la diversión que puedan y más. Y prueba de ello es su página web y su lata, que es una lata muy divertida. Bueno, la verdad que si transmite con alegría, con compasión y, bueno, con conocimientos buenos, la verdad que la gente te sigue porque es lo que busca, ¿no? La gente busca alegría, buen rollo y aprender, ¿no? Y en este caso pues lo consigue muy bien y tiene una lata muy bien conseguida, es parecer la del dólar, ¿no? Con el ojo que lo ve todo, pues algo así. Y la verdad que no os digo perfectamente y entréis en la web porque es una web muy chula y, bueno, os alegrará la vista, más que nada. Exacto. Entonces, la cerveza que vamos a hablar ahora es la 3DH, es una triple IPA de color naranja, ¿vale? Con lúpulos Simcoe, Amarillo y Citra, Maltas de dos filas y, bueno, Marta Carofam. ¿Qué tiene más también, Alfred? Pues tiene 10 grados de alcohol y es baja en ebus. O sea, 10 grados de alcohol, ¿eh? La verdad que es una cerveza ya potentilla, ¿eh? Para que les vaya sonando a aquella gente que nos ha ido escuchando y que hemos hablado de levaduras, es una English Ale la levadura. Perfecto, muy bien, genial. Y para acabar este magnífico podcast de Minnesota vamos a utilizar a Montgomery Brewing Company, que es la siguiente cervecera, la última con la que pondremos fin a este estado de riquirubio, ¿vale? Y además me ha gustado este estado. La verdad que de los que hemos ido viendo, este me ha gustado mucho, me ha agradado, ¿eh? ¿Qué pasa si mezclas un edificio de 130 años de antigüedad, una ciudad con una rica historia cervecera y una pasión por la cerveza? Pues a ver, ¿qué dice? Que surge una gente que lanza una brewery y que elabora cerveza con los mejores ingredientes adecuados para una fábrica de cerveza. Perfecto, genial. Me parece genial esta filosofía. Producen pequeños lotes, eso sí, no quieren magnificarse y hacer 30 millones de litros. Prefieren hacer pequeños lotes, pero de calidad. Eso es genial. Antes es la calidad que la cantidad. Y si la calidad es buena, la cantidad viene sola. Te tengo que decir que mientras estaba buscando la página web de esta gente... A ver... Claro, mongol... Claro, mongol... Gracias por ver el video.